y tenía algo el vaso, boludo tenía leche tenía leche, boludo, te encanta tomar leche en stream, me encanta tomar leche en stream comer banana no ni te cuento voy a abrir la banana en cámara ampliada voy a comer la banana sin hablar ¿está bien? voy a comer una banana y no voy a emitir una palabra para que puedan disfrutar a una persona que come orgullosamente una banana soy Tomás Massa y me van a ver comer una banana orgullosamente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!